Saludos a todos, un comiso, un saludo va para los excomisariados, los excomisariados también. Claro que sí, seguimos la manchana como es música para reconocer a todos ustedes paisanos. Vamos rápidamente avanzando con otro tema más que tenemos en nuestro repertorio, esto se llama Se fue para el norte, suelta mi amigo. 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 ¡Gracias por ver! 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 Música Con grande dolor No lloro por nadie Solo por todo, solo por todo Podrá suceder Si no es tu arroz y la pena no lo podré Saludos para la autoridad municipal Saludos para el presidente Tomás Vázquez Mario Rocio, suplente Para el señor Rómulo Cortés, síndico municipal Para el señor José Baltazar, suplente de síndico Para el señor Miguel, regidor de Hacienda Para el señor Extremo y Vista, regidor de Obra Para el señor Serapio Cruz, regidor de Salud Para el señor Calixto Cruz, regidor de Educación Para el señor Celso Peña, regidor de Agua Portable Para el señor José Mendoza, regidor de Ganadería Para el señor Raimundo Apoloño, regidor de Deporte Para la señora Irene Cruz, regidora de Cultura Para el señor Juan Baltazar, secretario municipal Para el señor Efraín Lorenzo, auxiliar secretario Para el señor Joaquín, el gabacho, regidor de Transporte Claro que sí, complacidos para la autoridad municipal Saludos para la autoridad municipal Claro que sí, nos vamos con otro tema Ego zapateado para que sigan peleando, mi gente Nos vamos rápidamente, y esto dice Más o menos, así más Más o menos Más o menos, así más 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.